muy buenas amigos hoy estamos en un nuevo vídeo si habéis leído bien en el título cómo crearos fondos de pantalla para vuestro teléfono con inteligencia artificial esto es increíble la inteligencia artificial es algo que está pegando muy muy fuerte y os voy a enseñar a cómo crear los vuestros fondos de pantalla esto se puede hacer todo desde el smartphone yo os dejaré los links de las páginas que voy a usar en la descripción las mismas que voy a usar yo son tres páginas para crear imágenes usar la que queráis la que más os guste con la que mejor os encontréis a la hora de crear vuestros fondos de pantalla pero yo lo voy a hacer desde el ordenador para que sea mucho más fáciles son tres páginas de inteligencia artificial y luego una para redimensionar las imágenes para tener las imágenes más grandes sin perder calidad porque la inteligencia artificial salen en una resolución un poquito más baja que la que podemos tener en nuestro teléfono y a lo mejor no se ven bien así que lo mejor usar una página también con inteligencia artificial que lo que hace es redimensionarnos las imágenes para poder tener fondos increíbles yo llevo ya tiempo utilizándolos y he pensado que este vídeo estaría interesante un tutorial de cómo crearos vuestros propios fondos de pantalla vamos a ello chicos vamos a ello me voy a abrir páginas webs y nada más así que oye vamos a ello bien amigos aquí estamos en el ordenador y lo primero que veis de fondo vamos a ir al lío no nos vamos a enredar lo primero que veis de fondo es la primera página que os vengo a enseñar la página es de microsoft oficial microsoft bing creador de imágenes con la tecnología dal i no me voy a poner a explicar qué es cada inteligencia artificial simplemente que sepáis que esta inteligencia artificial de crear imágenes usa dal i o dal i como queráis decirlo esta inteligencia artificial crea tiene su propio estilo de creación de imágenes aquí veis unos cuantos ejemplos pero podéis hacerlo vuestros propios que es de lo que se trata de hacernos nuestros propios fondos de pantalla yo aquí en creaciones llevo ya tiempo probándola como como os estaba contando al principio yo llevo tiempo probándola aquí tenemos un tanos así tipo tipo rey o como queráis o sea yo le puse de tanos tanos de kim por trite esto normalmente hay que hacerlo en inglés la mayoría de inteligencia artificiales funcionan mejor en inglés si no tenéis mucha 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 idea de inglés como opcional os recomiendo el traductor del pl o sea dpl dpl que es este traductor también con inteligencia artificial para hacer traducciones de lo que le queremos contar a nuestra inteligencia artificial vale pero yo os cuento yo os cuento lo que hemos estado haciendo como veis yo aquí he estado haciendo diferentes pruebas de otro de mucho tipo de cosas e intenté hacer una prueba con el logo de huawei me hice unos stickers como si fueran con mi estilo la barba camiones bueno aprobando un montón de cosas cosas de estilo cyberpunk y aunque ahora parece que se ve mal cuando le damos a ampliar la imagen se ve perfectamente o sea es una imagen que podemos coger y verla perfectamente cuando la aplicamos lo que pasa que la resolución se nos quedaría un poco corta para usarla de fondo de pantalla en el móvil y había que redimensionarla vale o sea esto al final es un poco que cada uno que cada lo que cada uno se le ocurra vamos a hacer aquí alguna prueba os lo voy a enseñar aquí os sale un rayito antes de empezar os sale un rayito y es porque microsoft cuando se te acaba como digo yo la energía te lo permite hacer pero más despacio vale esto para que vayas entrando a diario y te lo vayas regenerando pero bueno no pasa absolutamente nada en este caso vamos a hacer algo algo lo primero que se me ocurra vamos a poner mira vamos a poner wallpaper wallpaper mustang por ejemplo 1969 tokyo yo que sé esto y lo vamos a hacer en los tres en las otras páginas igual pero para que veáis el resultado diferente que tiene cada inteligencia artificial wallpaper mustang tokyo ciber punk day ya está y le damos a enter para que haga la primera búsqueda esto lo estoy improvisando un poco para que sea algo algo que podemos hacer todos lo voy a copiar para luego enseñaros las otras páginas ya está generando la primera la primera imagen o sea las primeras cuatro imágenes que vamos a necesitar y aquí nos ha hecho la primera imagen ojo este fondo de pantalla este sobre todo valdría perfecto mirar qué imagen me lo voy a quedar le voy a dar a guardar como o si estáis si estáis en el móvil ya sabéis le dejáis pulsado y guardar imagen y se guardaría vale yo en mi caso la voy a arrastrar porque estoy en el ordenador vale y se nos guarda una vez que se nos guarda le voy a cambiar el nombre para luego identificarlo le voy a poner mustang bing vale mustang bing y me quedo con este ahora bien otra otra de las páginas ya hemos hecho esta lo voy a dejar aquí para no perderlo esta imagen sale en 1024 x 1024 lo que quiere decir que si tenemos un móvil con más resolución de eso es posible que la veamos un poco mal aunque es difícil porque en el tamaño del teléfono es complicado que la veamos un poco mal nos vamos a cambiar de páginas y ahora os traigo otras dos muy muy interesantes una de ellas es playground y la otra es leonardo aquí también estuve haciendo pruebas leonardo es gratuita pero tenemos 150 tokens aquí lo explica 150 tokens por día o sea cada 24 horas tenemos vale y también tenemos un montón de opciones para por ejemplo si aquí nos gusta un diseño de algo lo podemos replicar con nuestro prom que nuestro prom para quien no lo sepa es como lo que le estamos dando de orden a la inteligencia artificial así explicado rápidamente no me voy a entretener en este vídeo de que es un prom y demás pero que sepáis que un prom es lo que la orden que le damos a la inteligencia artificial y de aquí podemos sacar ejemplos para nuestras imágenes yo os dejaré directamente el link a leonardo hay generación para que os salga directamente para que le podáis poner el prom yo voy a borrar todo esto porque esto no es necesario esto son de pruebas que yo estaba haciendo y aquí tenemos varias opciones vale yo de momento lo voy a dejar en leonardo creative y leonardo style que me gusta como sale y aquí lo que vamos a hacer es lo mismo buscar ya lo voy a hacer en leonardo primero y luego lo hacemos en play background vale buscar no buscar sino darle la orden que le he dado al bing al bing de microsoft vale le voy a escribir exactamente lo mismo esta orden yo voy a generarla y me va a costar tres tokens de los 150 porque porque he cambiado la resolución yo estará de puesto en 768 por 1024 para que sea lo más cercana a un wallpaper del digamos del smartphone en este caso la dejo así me cuesta tres tokens no creo que gastemos los 150 tokens en 24 horas y si lo gastamos pues nada nos esperamos al día siguiente y listo vale así que le voy a dar a generar vamos a esperar a que se genere hay veces que tarda más hay veces que tarda menos si tarda un poquito más pues tenemos un poco de paciencia y ya está como veis el estilo es totalmente diferente el estilo es totalmente diferente al que hemos visto en microsoft y esto es porque estamos usando otra inteligencia artificial que está entrenada de otra manera y demás esto ya por eso digo que con estas tres opciones podemos probar la que más nos guste la verdad que está increíble esta imagen así que lo que voy a hacer también me la descargo y luego la probamos ahora bien vamos con la tercera que os enseño la tercera se llama play ground que es play ground play ground lo mismo es otra inteligencia artificial en este caso esta trabaja con stable diffusion con diffusion 1.5 o la de play ground la suya dalí 2 es la que tenemos en microsoft no sé si microsoft es dalí 2 o no no lo especifican muy bien yo no he encontrado info si están con el 2 o no imagino que sí que están con el 2 así que y aparte aquí en play ground es de pago así que lo que vamos a usar es stable diffusion 2.1 podemos usar de las tres la que más nos guste de hecho si queréis ahora lo probamos y le voy a pegar el mismo prompt que queremos vale así que le damos aquí nos genera cuatro imágenes le podemos decir también que genera dos a esta gratuita esta no nos va a costar nada así que lo que hacemos es generar las imágenes aquí lo mismo tardará lo que la inteligencia artificial tarde como veis aquí el estilo totalmente cambia esto es como un estilo más dibujo más animado o sea no sé el estilo es menos realista digamos vamos a probar stable diffusion 1.5 para que veáis las diferencias vamos a generar a generar de hecho como veis aquí las vamos a ver vamos a ver las diferencias y probaremos también el prego el playground v1 como veis también es como un estilo más cómic esto ya es que vayáis probando que vayáis probando y lo que os vaya gustando a vosotros vamos a probar también playground v1 que es el que es el de ellos y vemos las diferencias a mí personalmente si me tengo que quedar con alguno me quedaría con stable diffusion 1.5 me gusta bastante bastante más vale está generando con el playground aquí en el desplegable esto en el teléfono os va a salir en modo en modo teléfono pero pero os va a salir os va a salir fácil de usar los a esto lo podéis usar desde hostia este este es buenísimo vamos a ampliarla esta es buenísima esta imagen así minimalista esta me la quedo esta me la quedo me la quedo me la quedo me la quedo aquí lo mismo tenemos unas opciones para poner y aquí los detalles y demás aquí podéis ir probando las como veis aquí diferentes números de variantes de imágenes que busque o sea todo esto ya es que vayáis entrando en un nivel un poco más más pro a la hora de la inteligencia artificial para haceros vuestros fondos esto lo estoy enseñando para hacerlo de manera rápida vale de manera absolutamente rápida ahora bien las imágenes como os contaba mirar voy a abrir esta que tendrá más detalles las imágenes cuando las abrimos como estáis viendo como estáis viendo si hacemos zoom mirar cómo se ven veis veis que se ven los dientes de sierra y es porque la imagen tiene una resolución muy 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 limitada para ello vamos a usar esta aplicada esta aplicación online que se llama ampliador de imágenes de ya big punto jpg y que lo que va a hacer es duplicarnos el tamaño de las imágenes vamos a coger la que os he enseñado la arrastramos si estamos con el móvil la subimos y ya está aquí le damos a inicie y aquí voy a elegir por 4 las opciones por 8 y por 16 son de pago y la reducción de ruido yo normalmente selecciono alto o el más alto con alto yo creo que va más que suficiente para un fondo de pantalla pero si le dais al más alto pues también vale pero bueno yo lo voy con alto que creo que es más que suficiente y nos tardará menos está cargando la imagen como veis está en la resolución que nos ha sacado la inteligencia artificial y ahora esta otra inteligencia artificial nos la está reduciendo nos la está reduciendo o sea nos está ampliando para que tengamos una calidad increíble increíble así que nada voy a hacer un corte porque esto tarda un poco porque tarda un pelín en procesarlo hago un corte y ahora volvemos bien 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 ya terminó hay veces que tarda más hay veces que tarda menos como veis ya terminó vale y nos dice que no la descarguemos de hecho el peso fijaros ha pasado de 223 kilobytes 223 kilobytes a 1.86 aquí lo que vamos a hacer es darle a descargar saldrá esta pantalla y se nos empieza a descargar una vez que esté descargada la descarga tanto la descarga como la tanto la descarga como como y lo digo ya como el tiempo que tarde va a depender de lo saturado que esté el servidor una vez que se nos ha descargado simplemente lo que hacemos es abrirlo para abrir para verla se nos abre la imagen y ahora vais a flipar como veis ahora el diente de sierra le cuesta bastante bastante menos o sea no no sale perdón no es que le cuesta bastante menos como veis fijaros fijaros la diferencia o sea quiero que veáis la diferencia a ver lo voy a poner así para que veáis la diferencia la voy a hacer zoom al mismo tamaño fijaros lo que la inteligencia artificial nos ha mejorado la imagen así que chicos este es el tutorial nos vamos a pasar a la otra cámara os enseño cómo queda en el smartphone y probarlo vosotros porque creo que os va a encantar bien chicos bien chicos ya habéis visto cómo quedan los fondos de pantalla me voy a echar un poco a un lado para poneros aquí la pantalla del teléfono esto es como si lo hubiésemos hecho desde el teléfono directamente y ya veis así queda la imagen en la galería y le podemos hacer zoom que mirar no pierde calidad hasta que ya tenemos un zoom muy muy extremo ahora lo que vamos a hacer yo en mi caso mi dispositivo es un huawei lo que vamos a hacer es usarla como fondo de pantalla le voy a dar a más configurar como fondo de pantalla y aquí la voy a ajustar como yo quiero se me quedaría tal que así porque yo la quiero poner así le doy a aplicar aplicar en ambas y ahora veréis nos vamos a ir ahora al escritorio y ya tenemos el fondo de pantalla puesto al final esto es un fondo de pantalla de prueba para que vierais cómo queda para que vierais que todas las imágenes que generemos con inteligencia artificial la podemos usar de fondo ahora sería colocarse los iconos como a cada uno le gustara para tener el fondo de pantalla adaptado a nuestro a nuestro modo chicos en los tres fondos que he sacado los que hemos hecho si alguien los quiere os voy a dejar en un hilo de twitter también os lo voy a dejar aquí seguramente en ese hilo de twitter vaya subiendo fondos de vez en cuando o sea igual hago un hilo de twitter infinito aunque no lo veáis nadie voy a hacer un fondo de voy a hacer un hilo de twitter donde vaya metiendo fondos de pantalla para que quien quiera los pueda usar yo no me enrollo mucho más os dejo los links en la descripción de todo lo que hemos usado en este vídeo apoyarlo con un buen like seguir investigando para ver que más cosas podemos hacer chulas con la inteligencia artificial porque creo que esto es una pasada